Bueno, vamos a instalar el programa Balavolka, que significa charlatán en ruso. Es un programa gratuito, lo vamos a instalar en español, que lee los archivos de texto y los pasa a mp3, ¿vale? Ahora pondré los enlaces en el vídeo, en el detalle del vídeo, para que podáis descargarlo. Descargarlo, es gratuito, que es lo mejor, free. Y vamos a ver cómo funciona. He dicho que se va a abrir, pero yo no lo veo que se abra. ¿Tú lo ves? Yo tampoco. Ahora. Bueno, tiene unas voces predefinidas, ¿vale? Que aquí tiene Microsoft Anna, inglés, American English Jennifer, Spanish Isabel. ¿Vale? Y puedes escribir o copiar lo que quieras. Vamos a copiar algo, ¿no? Ya que estamos. Wikipedia. Por ejemplo, esto. Lo copio. Lo copio. Lo pego. Y le doy al play. A ver qué voz tiene esta muchacha. No escucho. No escucho. A ver si esta se escucha. Tampoco. Tampoco. Pues vamos a instalar el programita de Text2Speech. ¿Qué es eso? Pues es un programa que lo que hace es instalar voces en el ordenador. De modo que cuando tú pongas el programa, te lea. Sintetiza el texto como voz. Y una cosa es el programa que lo lee y luego tiene muchos sintetizadores que les puedes instalar con más calidad de voz o menos calidad de voz. Entonces ya lo he instalado. Voy a reiniciar el programa. Está aquí. Y voy a ver si ahora me habla. Ve, ya lo he instalado. Carmen y Julio. Vamos a ver Carmen cómo habla. Se escucha regular. Es una voz muy metálica. Pero bueno. Vamos a suponer que no tuviéramos otra voz y que lo queremos grabar en MP3. Archivo. Archivo. Guardar archivo de audio. Le doy a guardar archivo de audio. Lo voy a guardar en MP3. Y le voy a poner, por ejemplo, NVA. Y él solo me genera el archivo de audio. Te lo voy a enseñar ahora para que veas cómo se escucha. Ya está. Entonces, si yo me voy aquí, donde lo he guardado, escúchalo. Para que veas. Ese sintetizador es muy mal. ¿Vale? Porque se escucha muy metálico, mecánico. Mal. Voz de ordenador. Pero hay otros sintetizadores que son mejores. Ya te digo yo que si te tiras escuchando estos cinco minutos, yo creo que no aguantas. Vamos a instalar este otro, que también me lo he bajado. Luego pondré el enlace. Este instala otro sintetizador que se llama RealSpeak. Y ahí las empresas que hacen esto, pues dejan algunas voces gratis. Y otras, pues, las tienes que comprar. Pero como nosotros vamos a lo gratis, pues... Yo creo que esta va a ser mejor que la otra. Pero vamos. Hasta que no lo veamos. Esta la hacen completa. ¿Qué tarda? ¿Qué tarda? Y ya está. Esto está tardando un poco, pero bueno, esperaremos, copiando archivos. Y ya está. Bueno, voy a poner el programa otra vez. Vamos a ver si tiene nuevas voces. Voy a pegar el texto, a ver, American English Jennifer, Spanish Isabel creo que es el que hemos instalado, pero no... Aquí está, Scansoft Isabel creo que es este, ¿vale? Le voy a dar al play, a ver... La voz es más o menos igual de cutre... Muy cutre... Entonces ya solo quedaría descargar otras voces e instalarlas, ¿vale? Alguna que sea gratuita o que te la deje algún amigo... Y ya está. Y ya es darle a grabar... Archivo, guardar archivo de audio... Y ya le pones el nombre que quieras y lo guarda como MP3 que ocupa menos. Y ya está. Y ya está. Q3 archivo de audio... Y ya está.